Bienvenidos de vuelta, crack. La Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado oficialmente que el emblemático Estadio Azteca será la sede del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre México y Honduras. El encuentro sucederá en el mítico campo mundialista. A pesar de ciertos rumores en la prensa local que sugerían la posibilidad de optar por un estadio con menor capacidad, la FemexFoot ha decidido confiar en el Azteca y su histórico poder de convocatoria. Esperan que se llene para este encuentro contra los dirigidos por Reinaldo Rueda. Este trascendental encuentro está programado para el 21 de noviembre y determinará quién obtendrá un boleto directo para la Copa América 2024. Cuatro días antes, el partido de ida se disputará en una sede que aún no ha sido confirmada por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, aunque todo apunta a que será en Tegucigalpa. El Estadio Azteca, conocido como el Coloso de Santa Úrsula, se prepara para albergar este emocionante enfrentamiento, pero su agenda futura incluye una etapa de remodelación a partir de enero de 2024. Estas renovaciones son parte de la preparación del icónico estadio para ser una de las sedes principales en la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Ninguna posibilidad. ¿Y saben qué? Si ustedes en su subconsciente creen que le ganamos a Granada, le ganamos a Panamá, perdón, a Cuba, ocho goles no le ganamos a nadie, a nadie. Entonces, por favor, hay que ser un poco más realistas y decirles, señores, que estamos puesta arriba. ¿Saben lo más seguro que tenemos? Que vamos para el respeto. Sí, estamos más que seguros. Es bastante complicado que la selección catracha logre un resultado positivo ante México y después de ver a un México que parece que se está reforzando de una manera bastante interesante con la dirección de Jimmy Lozano, que ha hecho un gran trabajo como director técnico de la selección mexicana. Por otro lado, la destacada victoria sobre Gana con un marcador de 2-0 y el empate 2-2 con Alemania han dado lugar a una declaración que resuena en la afición y la crítica. Jaime Lozano es el técnico que la selección mexicana necesita. Estos resultados exitosos obtenidos bajo el liderazgo de Lozano han reafirmado la confianza en su capacidad como estratega. Sin embargo, Guillermo Ochoa pide ser cautos. Guillermo Ochoa enfatizó que, aunque reconoce el trabajo positivo de Jaime Lozano al frente de la selección de México, es fundamental que el equipo empiece a enfocarse en el próximo clasificatorio de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán a Honduras. No somos potencia mundial. Por empatarle a Alemania, no lo somos. Lo importante es que este nivel que mostramos ante Alemania lo mantengamos ante cualquier tipo de selección que enfrentemos en el futuro, aseveró Guillermo Ochoa para ESPN. Ese es el objetivo ahora, enfrentar a Honduras, jugar con la misma intensidad y convicción y asegurar el pase a la Copa América. Honduras y México se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga de Naciones con Kakáf 2023-2024. El partido de ida se jugará el 17 de noviembre de 2023 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras. Mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 de noviembre de 2023 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Recordemos que el último enfrentamiento entre las selecciones de fútbol de Honduras y México fue el 26 de junio de 2023 en el partido de fase de grupos de la Copa Oro 2023. El encuentro se jugó en el Estadio NRG de Houston, Texas y terminó con una victoria de México por 4 a 0. ¿Quiénes creería pensar que un tanto negativa para que Honduras pudiese sacar este resultado ante México? Lo veo bien complicado. Aquí la opción es que Honduras se enfrenta a Costa Rica y sería, ¿no? Sí, posiblemente. Posiblemente, sí. Porque sería entre Costa Rica y Panamá, ¿no? Creo que va por el ranking. Por ahí va la zona. Entonces, si va por ahí, bueno, si tenemos alguna posibilidad en la respuesta, sería enfrentando a Trinidad y Tobago. Y todavía es enfrentando a Trinidad y Tobago. Este servidor te lo diría, ni duda, te voy a ir. No digamos.